Mirá quien tenemos acá Te vende discos, un crack ¿Cómo anda, Capitán? Bien, bien, bien ¿Todo bien, maestro? Ey, ¿no le vas a comprar un disco al amigo? Disparó el hombre ¿Cuánto salió? Lo vendo en 180 pesitos 180 pesitos, papá, dos discos Originales La mejor música No, no sé si compro Cantale el hit, ¿te acordás del hit? Que me cantaste la otra vez Es Uruguay Campeón El de Uruguay Campeón Cantáselo que escuchá esto En el 50 no estuve para presenciar Pero espero pronto poder disfrutar Sé que va a llegar Vamos a gritar, vamos a gritar ¿Cómo andás para cargar? ¿Cómo andás de pulenta? ¿Cómo andás de fuerza? ¿Bien? Bien, bastante bien ¿Te animás a cargarme? ¿En la carrera? Bueno, sí ¿Eh? Sí, sí ¿Sí? ¿Podemos hacer una pruebita a ver cómo andás? Uno, dos, tres Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien ¿Te animás? Sí, sí ¿Cómo es tu nombre? Richard, Richard Movase Sí, sí Sí Richard, voy a preguntar cómo son las reglas Porque me parece que es mixto No aceptan que hay mismo sexo Vos te vendés un disco Sí, sí Y nosotros nos vamos a divertir acá Arriba máquina Ahí viene el Richard Ahí parece el Richard ¿Lo ves al Richard ahí de remera? Sí, cómo no Es un crack Ese me va a ser mi compañero ¿Vas arriba o vas abajo? No, yo voy arriba Me parece mejor Estamos Richard, no te me pierdas ¿Estás pronto? ¿Estás pronto para la carrera? ¿Pensás algún disco? Sí, algunos he vendido ¿Alguno ha vendido? Bien ¿Vos cuántos años tenés? 35 ¿Tenés 35, Perulo? Tenemos que anotarnos la de más de 34 por tu edad, Richard Yo entro en la de menores Pero vos tenés que ir para la de mayores Entonces ahí vamos ¿El Richard puede tener 22 o 70? Nadie sabe Es lo mismo La juventud va por dentro Y vamos a correr igual y la vamos a ganar Y si no la ganamos nos vamos a divertir, Richard ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? ¿No estás, Richard? Descalzo Descalzo ¿Cómo estás, Rafa? ¿Todo bien? Tengo mi compañero acá, me va Sí, lo conocí ¿Cómo lo ves? Bien Yo no lo estoy viendo muy bien Yo ahí ¿Vos que vas a participar de la menor de 34 o mayor? Va, tengo 34 Pero parece que corro con la... Con la mayor La jinete de la mayor ¿Cuánto estás pesando? 52 52 está pesando ella, Richard Yo estoy en 70, 71 Bueno, está, pero... Un poquito más pesado Podemos regalar unos kilos Eso va pa' adelante ¿Y el ruso este? ¿Cómo va, Capo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien ¿Tu compañera? ¿Tu compañera? ¿Cuánto estás pesando? 58, creo 58 Creo Si vamos a ganar con 58 kilos ¿La demás es de 34? No, menos de 34 Ay, mamá Arranca este certamen Su pareja vale vino Esta es la categoría de 18 a 34 Allí van Primera llave de la categoría Más de 34 Cabeza, 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 cabeza Vení, Richard Vamos a estirar como los suplentes Viste que estiran al borde del campo de juego Ahora Arriba, arriba, arriba La rodillita arriba, arriba Vamos, vamos, va Movimiento de cintura, Richard De un lado al otro Bien exigida la cintura, Richard Bien exigida Tiene menos cintura que un freezer de bar Pero... Vamos arriba, Richard ¿Y soy Richard? Sí, sí, vamos a ganar ¿Estás muy motivado, no? Vamos, Richard A tu momento, a ti ¡Quédate! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Richard, nos vemos el año que viene Acá anda a vender discos Que seguro la colocás Comprenle al Richard 80 pesos el doble Gracias, maestro Se define esta categoría Que final Suelta Fue necesario Ver la grabación Del final Para Coronar a los ganadores Señoras y señores Una nueva carrera De tu pareja Valevino Aquí en Villa Rodríguez ¿El año que viene? No me diga que no Ya tengo toque dañado El año que viene la gano yo Lo es Así es Suelta ¿Cuáliana Suelta No me digan Yo Con